Hola amigos, soy Adalberto Bazán y desde aquí, desde mi residencia, quiero enviarle un cordial saludo a el capitán Luis Gudi del Tren de la Salsa. Un saludo de fin de año, que la pase muy bien y que todo salga chévere para el próximo año. Saludo a mi hermano Gudi de parte de Adalberto Bazán de su orquesta Son Cayorí. ¡Gracias!